En nuestro segmento Nicas Migrantes hablaremos sobre el impacto que tienen las remesas familiares en la sobrevivencia de más de medio millón de hogares nicaragüenses tras el fracaso del régimen Ortega Murillo. Después de Estados Unidos, Costa Rica representa el segundo país desde donde los nicaragüenses envían más remesas a sus familiares, sumando más de 240 millones de dólares anuales que representan el 8% del total de las remesas. Veamos lo que dicen los migrantes nicaragüenses que todos los meses envían remesas a sus familiares, a sus hogares. Todos los meses, decenas de miles de nicaragüenses en Costa Rica cumplen con un ritual obligatorio para enviar dinero a sus familias en el país. Yo mando remesas, pero le envié a mi esposa ahí en Nicaragua, allá en la frontera de Peñablanca. A mis papás por mes, tiene 88, 79. Mi mamá 79, mi papá 88. A mi mamá y a mi hija también y al nietecito, pero ahora ya no están ahí. Mi mamá es de Managua. Sí le mando a ella dinero, pero ella es independiente porque tiene su esposo, su familia y mis hermanos que le ayudan. En mi caso, yo fui desde muy pequeño independiente, pero sin embargo sí le mando dinero a ella porque me cuenta que la vida ya es muy complicada. El monto de las remesas que envían varía mucho, desde 50 hasta 250 dólares al mes, según las posibilidades de cada quien. Antes yo enviaba a mi mamá, le enviaba que 50, que 60, y a mi hija le enviaba así cuando podía 20, al nietecito 20, pero ahora eso ya no existe. 60 dolaritos cada, los 18 de cada mes, o sea los 4 de cada mes. Ahí le mando algo ahí por lo menos, 120, llámoslo el mes, lo que yo mando. Desde que estoy aquí como ya 16 años, como 150 dólares por mes para comida. Y aparte para medicina, entonces vienen siendo como 200. A veces como está la situación, ahorita demanda menos, sí. A veces más, cuando por ejemplo en temporada de diciembre sí nos envía más, porque por lo menos 200 dólares al mes, 250. 200, 300 dólares. A pesar de los esfuerzos para atender a la familia que se quedó en Nicaragua, casi nunca es posible cubrir todas las necesidades de su otro hogar. Las familias deciden cuáles son sus prioridades en el uso de las remesas. Para gastos de la casa, los personales de la casa de ella, para mi hijo, para la leche, para toda la hogar. Cada vez que ella me lo pide, digamos, si en este momento ella me dice que ocupa algo y realmente algo que ella necesite y yo tengo la capacidad de hacerlo, le mando dinero, porque sé que es algo necesario para ella. Yo por lo menos decía para los frescos, porque mi mamá estaba muy enferma para su medicina, algo que se pudieran ayudar ellos. Eso es como para la comida de ellos, la provisión del día, digamos. Es todo, porque como ellos viven en una zona rural donde hay pozo y eso no pagan, bueno, agua no pagan, luz sí. Mi papá es hipertenso y mi mamá padece de la vista, un ojo no ve bien, entonces ellos necesitan ayuda. Mi cuenta es que uno tiene que pagar, por ejemplo, el gallo más gallo en Río o instituciones, digamos, al Estado, que a veces uno paga, o algún préstamo en un banco. Para algo sirve. Agua, luz, todo eso, cables, todo eso pagamos nosotros. Las dificultades económicas y la falta de un empleo permanente en sus países de destino ponen en riesgo la capacidad de los migrantes para seguir enviando dinero a casa. Tengo como unos 15 días hasta el timbrete ya. Tengo rato, como le digo, de no trabajar, porque antes yo trabajaba y así trabajaba que dos, que tres meses, cuando yo hacía eso, me decían los patrones, ya no, ya no la voy a ocupar, entonces ya dejé de trabajar así. Pero la situación ahorita está duro, no hay empleo, aquí en Costa Rica está duro de trabajo. Aquí lo único que hacen es agarrar el currículo a uno y ahí te llamo y pasan semanas y no hay trabajo. Aquí está completamente duro el desempleo. Nica migrante soy, Nica migrante soy, y a cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense, por gracia de Dios. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias. Gracias.